No me ensañe a tu presencia Si a mi profesor no estás conmigo Si a mi profesor no estás conmigo Yo soy un barrio Si a mi profesor no estás conmigo Y por eso hablo contigo Si a mi profesor no estás conmigo Ven, 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 ven Hola, Soledad Esa noche te espera Y aunque no te digan nada Esa noche de mi tristeza Ya conoces mi dolor Sin soledad Acabas siempre He estado conmigo Y espero que encuentres mi dolor No te digan nada No te digan nada No te digan nada No te digan nada Si a mi profesor no estás conmigo No te digan nada No te digan nada Vamos a ver, el nombre completo. Hola, soledad. Esta mañana será amada. Y aunque no te digan esto, esa grande tristeza. Hola, soledad. Hola, soledad. Hola, soledad. Hola, soledad. Hola, soledad.